Otra vez, Luna y Gastón son noticia. Y da el libro para mi hermana que está publicada bajo el pijama de un hombre. ¿En cuánto la vendiste? Me dieron muy poco. Están durando todos. Saluda. ¿Sabés que me ofrecieron hasta filmar una película? Con un hijo no reconocido y un padre con frontoso, frontario, policial. Yo no tengo frontoso, frontario, policial. Muy pronto lo vas a tener. Yo te aviso. Cuando me sonreís. Este martes a las 10 y cuarto de la noche por Telefe.